La Consejería de Turismo, Cultura y Deporte, a través de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, presenta en el Centro Andaluz de la Fotografía Colección Siquier, un álbum de 90 fotografías icónicas del gran fotógrafo almeriense Carlos Pérez Siquier, que nació en 1930 y falleció en 2021, que nos presentan un recorrido global a lo largo de toda su trayectoria, que empezó en la fotografía humanista en blanco y negro y desembocó, al final, en una visión fotográfica pop, rabiosamente fresca, luminosa, extremadamente mediterránea, tal y como él era. Este conjunto de obras que pueden contemplar hasta el 9 de abril nos habla de un fotógrafo pionero de la vanguardia fotográfica en España, nos hablan de un gran innovador y nos hablan de un fotógrafo vitalista, contagioso, que descubría imágenes, fragmentos de la realidad que nunca alteraba para seducirnos con un mundo que nuestro ojo probablemente no habría descubierto si no hubiera sido a través del suyo. Las fotografías de Carlos Pérez Siquier son imágenes contundentes de una extraordinaria potencia que conectan perfectamente con el público en una primera contemplación. Luego podemos seguir descubriendo capas ocultas de su significado conforme las vemos. Son fotografías que nos descubren un mundo original, un mundo propio, un mundo exclusivo de su autor que extraía fragmentos de realidad y nos permitía descubrir que alrededor nuestra existe lo insólito, existe lo enigmático, existe lo poético.